Señor por tus desamores, que te escapan las palomas, ay Señor por tu justicia, se me escapa el odio y grito, aunque tú quieras tomarme, te daré de mis amores, un ramo de dinamita y una bomba ya por dolores, porque aquí se necesita vivir una vida nueva, dime que te pasa, que se te escapan las palomas, dime que te pasa, que se te escapan las palomas, que se te escapan las palomas, qué espectáculo, ¿verdad capitán? Sí mi coronel, mira el volador ese, es allá, tú verás como a vos, bueno señores, brindemos por el presidente de la república, ¿quién hará reinar la paz, el progreso y la libertad? Brindemos, se cayó morro, ¿qué? ¿qué tiene el coronel? se tragó el hielo, dale una palmadita, que palmadita ni palmadita, coronel, que pusieron una tremenda bomba de la planta baja, que no escape ninguno, y den palo, y recuerde coronel, no quiero problemas con el pueblo en estos días, esperamos la visita del señor secretario de estado norteamericano, y no me conviene que haya ninguna bronca, en esto le va el puesto, a la orden señor presidente, ¡alto! el que me detenga a alguien, lo meto preso, ¿entiende? caballeros, si esto es solo una maldadilla de esos muchachos, ellos serían incapaces de oponerse a las órdenes de la policía, ¡que todos le tengan ese carro! ahora si tengo que acelerar, ahora iba, disparen, ¡pero porque paran el coche! ¡por allá, rápido! ¡oh, mula! ¡arre, mula! ¡se lo trajo a la tierra! ¡hey tú, pregúntale al del carretón de mula! ¡acto! ¡el nombre de la autoridad! pero, ¿no viste por ahí un carro negro? ¡so! ¿un auto negro? no, no, usted sabe, hace poco que estoy de hielero y nada más miro por donde va la mula y... vamos, cabo, no pierda tiempo con arrumbo a prado oye, la caballería también se perdió ya puede salir compadre, que frío pasé oye, Juan, gracias ¿gracia de qué? no, que te la jugaste por mí tú sí fuiste el bárbaro ha puesto a correr a un ejército jejeje pero lo de mañana sí va a estar bueno oye, cuenta también conmigo tú verás qué clase de recibimiento le vamos a dar al yankee qué bien, ya está aquí el secretario de esta que esté lista la banda de música y la escalera imperial al orden compatriotas en estos momentos va a entrar el barco del representante del gobierno norteamericano vamos a darle una buena protesta para que vean que aquí hay hombres dignos de este pueblo y mujeres también mujeres también sí, señor ya se abre la portezuela rápido, la música hola, ¿qué van? marino que pare la música y quiten la escalera pero, ¿dónde se metió su excelencia? mírelo ¡corra! a la orden la escalera y la música la escalera no llega lo vamos a cargar bájenlo con piedra pero bájenlo y ustedes cállense bienvenido a Cuba excelencia excelencia toquen algo pero bajito por aquí para que le dirija unas palabras al pueblo y yo este un momento pare la música siga decía que yo usa oh oh yo quiero decir oh yo quiero decir oh 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 ¿qué sirve eso? el pueblo dándole la bienvenida cállenos rápido y ustedes toquen bien alto detengan esa manifestación adelante cubanos y hay que ir echando ¿con qué pararon? es que ahí termina la partitura señores suelten el caballo capitán me quitaron la pistola vamos el presidente lo espera yo quiero decir oh yo quiero decir solo va el dimos tremenda fiesta ¿verdad? y la que faltan ¿verdad?